Y no estamos de esfuerzo, saquen mal y formen, no Ni siquiera en la tumba estaremos conformes, no Con el mensaje que se ha rapeado o escrito, por cierto, si entraba muerto, cállame a la resucitada Hermano despierta, que es el índimo el que está hablando Otro que te va representando, tú y con lo que guste o no, y sin careca Solo un campesino de barrio, detestado por varios que odian a ver que el mismo se ha salvado No quiero ser último, ni primero, prefiero morir de pie que vivir y cago ante el dinero, caballero Soy, voy, sin rodeo siempre la cara, no como esos que con cientos de versos no dicen nada Yo enseño sin libros, sin matos, sin balas, yo, brillo sin blin-blin, ni vuelo sin alas Tengo mi espada alzada, forma tornada, cuyas letras mejorarán al mundo si algunos las aplicaran Somos la prueba comprobada de una unión sensata, diferentes culturas en el fondo, la misma causa No como aquellos ignorantes que no captan, que nos llamamos latinos en alza en vez de en sus placatas Pienso que viviré como un cancallejero, pero este cancerbero, vale más que tu ballero Porque nací, crecí en ghetto, por esos cantos es el fuego, el nombre de los que por el fuego se fueron, somos, de los pocos cantantes que hay de corazón, de aquellos que dejan mensaje de canción a canción, aclando en Europa con rap, y no estamos dispuestos a quemar ni por dentro, ni siquiera en la tumba estaríamos conforme todo, con el mensaje que se ha rabiado Y el que estamos aquí, es donde siempre hemos estado sacando bandera, por los latinoamericanos dedicando a eso que no querían muertos Seen los cambios, wake up in the morning and I ask myself, it's like birth limit, should I blast myself, I'm tired of being born, even worse I'm black, my stomach hurts, so I'm looking for a person to snatch, cops give a damn about a negro, pull a trick or kill him, he's a hero, get a c*** to the kid, to the hell kids, one less ugly mouth, one no welfare, birds ship him dope and let him deal him brothers, give him none, step back, watch him kill each other, it's time to fight back, that's what Hughie said, two shots in the dark, now Hughie said, I got love for my brothers, but we can never go nowhere, unless we share with each other, we gotta stop making changes, learn to see me at the brothers that are two distant strangers, and that's how I was supposed to be, how can they never take a brother if it's close to me, I let it go back to when we played, his kids would take a chance come on, yeah, yeah we're up! come on, yeah, yeah we're up!